Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Permiso, mi caramelo se suelta el pelo Dale rojo hielo, dale rojo al suelo Estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo Ella está en serio, es la reina del party Como los vulgaris, dale son variantes Al novio tuyo déjalo jugando a Tari Dale pa' el party, no me denovela Y déjame echarle por encima Nutella Llegó el tiburón a comerse la sirena Dale lenta Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Llegó el chiquero de bengala, más rápido De una vara, de la roja te pongo de inhala y ensay Con este ritmo tienes que bailar a la mala Dale lenta, presión, coraje, sube la escala Coqueta, maleta, maquillaje y la chancleta Y con taloma prechao y bailando en una docela Y llegó tu doctor, la vez de la receta Apieta Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás excitándome Eso ¡Bueno!